Un productor de contenido de la Academia habría sido el encargado de armar el complot contra el juez Horacio Villalobos, que supuestamente salió de la cabeza de Monserrat Orales. Al parecer la ya expulsada del programa siguió las indicaciones del productor para hacer polémica y tratar de que expulsaran a Villalobos. Lo que Monserrat Orales iba a llevar a cambio, era llegar a la final. Sorprenden los espectáculos, Luis Miguel, el nuevo pretendiente de La Chica del Clima, pero ejecutivos del reality descubrieron el plan y decidieron que el siguiente en salir fuera el productor de contenido. El despedido habría sido también generador de contenido en el programa Enamorándonos. Corre por las redes, peo de pie acepta su error y se disculpa por meme de Demi Lovato y ese no ha sido el único problema en la reaparición de la Academia. Un alto mando al parecer se enteró de todas las críticas que hacen los televidentes sobre la calidad de los estudiantes, y el gaño habría ido directo a los productores, por el pésimo casting que hicieron para elegir a las futuras estrellas, que no estarían brillando como el público demanda. Con información de Debated Notas, recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.